Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles de Isabela García Manso, Miss El Salvador 2023. Isabela tiene una muy buena figura, solo le recomiendo seguir trabajando ese abdomen, definiéndolo y tonificándolo, además del resto de su cuerpo, dándole el volumen necesario a la parte superior. En la pasarela y demás ocasiones me gusta lo versátil que puede llegar a ser, eso sí, que siga trabajando en la misma, cruzando más sus pasos, mejorando su postura, estirando su cuello y también editando los gestos y movimientos que haga en la misma, nada de señalar ni mandar besos durante su paseo por la pasarela. En cuanto a su arreglo personal, es una muchacha que fluctúa entre el maquillaje natural y también el más dramático. Claro está que siempre debe mantener la sofisticación. Les sugiero tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de maquillar sus ojos. En cuanto a su peinado, le van bien los peinados, tanto con ondas como lásidos. Eso sí, siempre despejando su cuello. Me parece que podría también intentar con una raya al costado y el cabello lacio, como lo mantuvo Catherine Fulop durante Miss Venezuela 1986. Claro está, esto es una referencia a base o a modo de inspiración y nunca de copia. Y a la hora de vestir, me gustaría verla con colores más vibrantes, encendidos y calientes. Lo dicho, Isabela es versátil no solo en la pasarela, sino también a la hora de hablar. Y me gustaría que lo siga trabajando con clases de oratoria, expresión corporal, diversos entrenadores o coaches de distintas áreas. También les sugiero que se siga soltando y fluyendo con naturalidad. Hasta aquí el presente video. No me despido sin antes recordarles que rehusen, reciclen y reduzcan su consumo, además de que planten árboles y plantas para cuidar a nuestro planeta. También los invito a la página en Facebook del Sumac Bro, a que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción. Además, les digo que tengo la página de BBL, Estrategia, Preparación y Asesoría, por si desean incursionar o mejorar en el mundo del modelaje, los artámenes de belleza o la vida misma. Hasta el próximo video. Bendiciones.